Los accidentes de tránsito se encuentran a la orden del día. Esta vez el conductor de un carro impactó de frente contra una camioneta. Supuestamente estos circulaban a exceso de velocidad y en estado de ebriedad. El suceso se registró en el kilómetro 12, carretera sur. Yo vengo de sur a norte. Cuando miro que el tipo me invade el carril, yo he tratado de esquivarlo. Me tiro para acá y se me mete. Dio de frente. El conductor de la camioneta responde al nombre de Marlon García, quien resultó con una posible fractura en una de sus manos y circulaba de sur a norte, en dirección hacia Managua, en compañía de su esposa y sus tres hijos, quienes afortunadamente salieron ilesos de este accidente. Lo que pasa es que si no dejamos ese guaro nunca jamás se va a componer, porque el guaro es el que está fregando, tanto muerto que hay aquí. Es demasiado, porque cuando va a manejar no puede tomar. Así es, porque va arriesgando la vida de los que van también buscando cómo ir a trabajar. Al lugar hizo presencia una unidad de la Policía de Tránsito, quienes aplicaron la prueba de alcoholemia a los supuestos causantes de este accidente, con el fin de determinar el grado de culpabilidad de los implicados ante el hecho ocurrido. ¿Quién? Ah, si no, el mar de frenado que pegó ahí, que no me pudo ni detener, invadiando carril. Andan unos .95 los dos tipos de... Ya le hizo la policía el examen de alcoholismo. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.